Vamos a pedir una cálida bienvenida para el Señor. Es maravilloso estar con ustedes en la Universidad del Valle de México, UVM, una de las universidades que forman parte de Laureate International Universities. Voy a hablarles de liderazgo esta mañana y también sobre marcar el cambio, pero sobre todo de liderazgo en el campo de la educación. Y es algo muy difícil actualmente ser un líder porque el mundo está cambiando rápidamente y los cambios que se requieren, que los líderes tienen que tomar, pues son profundos y difíciles. Cuando yo pienso ahora en mi hijo de 12 años y el mundo en el que le tocó a él vivir y crecer, la globalización ya está cambiando. Las comunidades a un paso muy acelerado. Las buenas noticias son que alrededor del mundo están muy claras las lecciones de cambio y reforma. No es un misterio. Hay países que han tenido éxito, hay otros que han fracasado. Así que se puede estudiar, se puede analizar, se puede ver. Las malas noticias o los desafíos es que cuesta mucho hacer esto. Yo creo que la inversión extranjera sí puede ayudar muchísimo a la economía. En ocasiones me parece que cuando se está invirtiendo en el sector petrolero cambia un poco. Bueno, el asunto con Lauritsch es que produce excelencia. El proceso mental creativo me parece que es lo más importante que debemos aprender y donde se debe iniciar es en las universidades. Lo importante es realmente distinguir entre la crisis de la moneda unitaria y el proyecto europeo como una total. El proyecto europeo debe seguir sólido. Las razones realmente tienen que ver con países como el de ustedes. La población de México creo que son 110.000 millones. Ustedes son mucho más grandes que cualquier otro país. Si no nos unimos como Europa, no vamos a tener la talla suficiente para tener influencia. Tratar de dar prioridad desde el inicio. No pensar que vamos a poder hacer de todo, sino darle prioridad a lo que realmente es. Realmente lo merece y realmente enfocarse como rayo láser para cumplir. Pero el segundo problema que surge en la política actualmente es que los eventos del día al día, si no tenemos el suficiente cuidado, pueden desplazar el programa que se estableció de prioridades. Gracias por habernos visitado aquí en la Universidad del Valle de México. Gracias. 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 Gracias.